Suerte he tenido de conocerte Pues yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Me enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero O que quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que sepas que esa es la verdad Por aquella noche cuando te di Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Te amo por siempre sincero Y que yo sin verte ya no puedo estar Fue aquella noche cuando te di Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas Te amo por siempre sincero Y que yo sin verte ya no puedo estar Fue aquella noche cuando te di ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!